Tenemos noticias de un asesinato en el West End de Londres. ¿Reunir a los sospechosos bajo un mismo techo e interrogarlos hasta que se resuelva el misterio? Aunque no tenemos por qué ser sospechosos. ¿Somos sospechosos? Sam Rockwell, Shercia Ronan, Adrian Broody, Ruth Wilson, Richard Smith, Harris Dickinson, Charlie Cooper, Kipa Bennett Warner, Perth Chanda, Sean Clifford, Jacob Fortune-Loy y David Oyelowo. A lo mejor estaban todos compinchados. Mira cómo corren. 21 de octubre en cines. 21 de octubre en cines.